De mañana en el Parque Nacional Lago Nakuru en Kenia. Guardaparques y biólogos acaban de adormecer a un rinoceronte. Tendrán 10 minutos antes de que vuelva a despertarse. Durante todo ese tiempo, refrescarán su enorme cuerpo con agua. Simultáneamente le extraen muestras de sangre. Son los preparativos para una pequeña intervención. Los científicos le retiran un fragmento de oreja. Tenemos muestras de tejido, sangre y pelo. Ahora hay que regresar al vehículo. Las muestras son llevadas al laboratorio de la capital Nairobi. Allí los investigadores analizan el ADN del animal que es incluido en un banco de datos de rinocerontes y elefantes. Tenemos una gran variedad de muestras de este tipo de marfil. Las extraemos de la base del cuerno. En este caso no parece marfil porque está muy procesado, cortado en pedacitos. Por eso es difícil reconocer que se trata de marfil. En caso de recuperar una porción de marfil o de cuerno de rinoceronte de los cazadores furtivos, los investigadores podrán determinar de qué animal procede. Esta base de datos genética es la segunda del continente. Los kenianos cooperan con colegas de Sudáfrica. Ayer recibimos siete cuernos de un hombre de Mozambique arrestado aquí en Kenia. Estamos analizando esas muestras para luego cotejarlas con nuestra base de datos. Esa es la única forma de verificar si esos productos provienen de la caza furtiva, una práctica que no para de crecer. El cuerno de los animales se vende por un alto precio, la mayor parte en Asia. Dos jóvenes emprendedores de San Francisco intentarán cambiar esto. George Bonacci es uno de ellos. El químico produce cuernos sintéticos de rinoceronte en su laboratorio. Con este método, espera derribar los precios en el mercado negro. El precio actual en el mercado negro oscila entre 30.000 y 100.000 dólares por kilo. Nos proponemos bajar el precio hasta los 7.000 dólares por kilogramo. Ese precio pondría mucha presión sobre los cazadores furtivos, pues así les resultará muy difícil obtener ganancias y sobornar a las autoridades. El componente principal del cuerno artificial es la queratina producida en el laboratorio. A esto se agrega ADN de rinoceronte. Al final se obtiene un polvo al que se le da forma de cuerno con ayuda de una impresora 3D. Los científicos dicen que a nivel óptimo, químico y genético no pueden distinguirse del original a la vez que muestran un prototipo. En el futuro queremos elaborar también aletas de tiburón muy populares en China. Escamas de folidota, que también son de queratina. Huesos de tigre usados en la medicina tradicional china. El marfil, que tiene una larga tradición en Occidente para todo tipo de productos. Queremos retirar a los animales de todas estas cadenas de producción. Aún no hay un consenso acerca de si el cuerno artificial podrá malograr el negocio de los cazadores furtivos. Pero por lo menos es un intento. Y el tiempo apremia. En Kenia solo quedan alrededor de mil rinocerontes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!